La economía de las familias peruanas a la luz de la pandemia parece ser un problema tan grande como el COVID. Y es que las 5.500.000 familias peruanas endeudadas ven cómo se les acaba el tiempo, ya que el congelamiento de sus deudas en bancos está por terminar. Los pagos volverán, el carro, la tarjeta de crédito, la casa y demás gastos regresan a ser un problema más grave, ya que mucha gente ha perdido sus trabajos o reducido sus ingresos. Para ayudar a esta gente lo que el Banco Central de Reserva planteó es darle facilidades financieras a los bancos para que estos a su vez puedan reprogramar todo tipo de deudas. Según la información del BCR, lo que buscan es que el porcentaje de interés de las deudas sean menores que las ya pactadas originalmente y puedan ser reprogramadas por un periodo no menor de 6 meses y no mayor a 48. Aplicaría para todo tipo de créditos, vehiculares, hipotecarios, de consumo y otros. Esta podría ser una mejor salida para la gente de la que se dio a inicio de la cuarentena, cuando los bancos decidieron dar una prórroga, o sea, patear hacia adelante las deudas. Algo que, dicho sea de paso, muchas entidades financieras no han respetado. A la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios llega, a diario, quejas de que los cobros continúan pese al estado de emergencia. Su presidente, Crisólogo Cáceres, cuenta que el reclamo más común ha sido el incumplimiento en la reprogramación. El cobro de las membresías de las tarjetas de crédito tampoco se ha detenido con la cuarentena. Y lo que es peor, las mismas entidades financieras estarían reportando a sus clientes que no cumplieron con pagar. Los consumidores, encima, en plena pandemia, están siendo reportados a los centrales de riesgo, con lo cual se deteriora su situación crediticia, les malogran la imagen crediticia. Y cuando más adelante quieran salir, pues van a tener este tremendo problema que enfrentar y van a tener que pagarles para que recién se les pueda levantar este reporte crediticio negativo. Si según la Superintendencia de Banca y Seguros, cada vez más las empresas revisan el historial crediticio de los postulantes a un trabajo, lo que estarían haciendo los bancos es perjudicar a sus propios clientes, hasta en sus aspiraciones laborales futuras. Si los bancos estarían actuando de esta forma, según ASPEC, confiarles dinero del Estado para que reprogramen deudas por más tiempo, cuando no lo han hecho en su totalidad en estos primeros meses de pandemia, ¿será seguro? El problema con las cuentas no solo son de consumo, por gente que gastó con la tarjeta para abastecerse de víveres durante la pandemia. Hace unas semanas retratamos el drama de la Asociación de Movilidades Escolares de Lima y Callao. Muchas de estas personas habían conseguido créditos para comprar vehículos o acondicionarlos y obtener permiso del Ministerio de Transportes. Sus deudas se congelaron por tres meses, pero su rubro, el de las escuelas, estará paralizado todo el 2020, por lo que aún levantándose la cuarentena, sus ingresos están limitados y el banco no los va a esperar. Es la misma realidad que enfrentan las personas que compraron una casa financiada por alguna entidad financiera sin pensar que una pandemia se aproximaba. Va a llegar el momento que tendrán que pagar nuevamente sus deudas, y si no tienen trabajo se les va a complicar la situación. Dicen que lo que se viene cuando acabe la cuarentena es una nueva convivencia, que desde el punto de vista del bolsillo de muchos peruanos, será una nueva supervivencia, con muchas deudas y posiblemente pocas oportunidades de trabajo.